¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo! Bueno, vamos a hacer una tabla de frecuencias. Resulta que esta es la variable. No importa, puede ser edades. Por ejemplo, hay 7 personas que tienen 23 años, 18 que tienen 34, 12 personas que tienen 22 años, 10 personas que tienen 45, 23 que tienen 32. De alguna manera esto es una muestra. Ahora, ¿de qué tamaño fue la muestra? Bueno, fíjate que acá aparecieron, suponete que sean edades, ¿no? Acá aparecieron 7 personas con 23 años, 18 con 34. ¿Cuál fue el total de la muestra? A ver, ¿cuántas personas fueron muestreadas acá? Tenemos 7 sumado con 18, sumado con 12, sumado con 10 y sumado con 23. Y esto me da un total de 70, ¿eh? O sea que acá en total 70 personas fueron evaluadas, ¿eh? 7 tenían 23 años, 18 con 34, 12 personas con 22 años, 10 personas con 45, 23 personas con 32 años. Bueno, X es la variable, o sea, te digo, te puse como ejemplo la edad, pero bueno, puede ser cualquier otro ejemplo. Ya sabemos que son 70 personas en total. Vamos a ver cómo sacar la frecuencia relativa. Muy sencillo. Tomás el valor de la frecuencia. Viste que aparecieron 7 personas con 23 años. Bueno, al 7 lo dividís por 70, ¿eh? 7 dividido 70 nos va a dar 0,1. Esa es la frecuencia relativa, ¿eh? Si ahora a 18 lo dividimos por 70, nos va a aparecer 0,26. Si a 12 lo dividimos por 70, nos va a dar 0,17. Y si a 10 lo dividimos por 70, te va a dar 0,14. Y acá te voy a pedir que te detengas. Podés hacer 23 dividido 70, pero bueno, yo lo voy a hacer, y me va a dar 0,32. O 0,33 según el redondeo. Pero, ¿qué pasa? Esta suma, esta suma tiene que dar 1, ¿eh? Tiene que dar 1. Así que, por favor, al 1 restémosle 0,1, restémosle 0,26, restémosle 0,17, restémosle 0,14, y esto nos da 0,33. Miren, por eso te decía, ojo con los redondeos, porque esta suma de frecuencias relativas tiene que darnos 1. ¿Y qué ocurre con la frecuencia porcentual? Claro, ahí el total de las frecuencias porcentuales nos tiene que dar el 100%. Bueno, ¿qué significa 0,1? Si vos a 0,1 lo multiplicás por 100, fíjate que se corre la coma a dos lugares, te da un 10%, ¿eh? Si a 0,26 lo multiplicás por 100, te da un 26%. Y ahora, pensalo, ¿ves? El 26% de las personas tienen 34 años. A 17 lo multiplicás por el 100 y te da 17%. O sea, el 17% de las personas tienen 22 años. A 14 lo multiplicás por 100 y te da 14%. ¿Qué muestra esto? Muestra que el 14% de las personas tienen 40, de la muestra, ¿no? Por supuesto, no del total de las personas que haya en el mundo, sino de esta muestra. Mira, el 14% tiene 45 años y el 33% tiene 32 años. Bueno, si vos sumas esto, te va a dar el 100%. Y esto lo podés complementar para poder entender cómo fue la distribución de esta muestra en un gráfico, en un gráfico de barras. Es lo más fácil, lo más común que hay. Mira, en un gráfico de barras directamente colocás. Vamos a poner acá la variable X y acá la frecuencia en que aparece. Pero la vamos a poner en orden, ¿eh? Vamos a empezar por el más chico, que es 22. Lo vamos a poner por acá. 22. ¿Cuántas veces aparece? Aparece 12 veces. O sea que vamos a usar algún tipo de escala para marcar ahí un 12, ¿ves? Esta barra corresponde al número 12. Bueno, después, ¿quién sigue? 23 años. Para 23, ¿cuántas aparece 7 veces? Bueno, en tu escalita, en la escala que hayas usado, marcas un 7 y esta barra que mida 7 de alto. Bueno, ¿quién sigue después? 23, 34. Bueno, para 34 que la barra llegue hasta un alto de 18. Que llega hasta 18 de alto la barra. Este número es 18. Y nos queda... Ah, me olvidé 32. 32 me olvidé. 32, 23. Para, para que me olvide acá el 32. Entonces acá va 23. Ese es el alto de la barra. 23. Bueno, ahora sí. 34, 18. Para 34 que esto llegue hasta 18. Ahí está, 18. Ahí está la barra del 34. Y nos quedó... 32 ya está, 45. 45. 45 que la barra llegue hasta 10. Ahí está, hasta 10. Bueno, y ahí tenemos, fíjate. Hecho un gráfico de barra. Que por favor, trata de usar buenas escalas. Trata de usar buenas escalas para acá. Para esto, ¿no? Para la altura. Para que la altura se vea. Esta altura de 12. Esta altura de 7. Esta altura de 23. De 18. Y de 10. Bueno, y ahí quedó hecho el gráfico de barra. Lo único que necesitas hacer es tener una buena escala acá. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.